de la ciudad. Difícilmente se podrá acomodar los ocho mil trabajadores entre obreros y personal de confianza de Altos Hornos de México que pudieron ser reajustados por la posible quiebra de la acelera en empresas de la región centro. Esto lo señaló el director de fomento económico Jorge Garza de la Fuente. Comentó que se espera que con la llegada de las nuevas empresas automotrices y manufactureras como la expansión de otras industrias se pueda impulsar la contratación de mano de obra. Nuestras estrategias desde el primer día de administración ha sido pues el dar a conocer este municipio para la atracción de nuevas empresas en la región que es en lo que estamos día a día trabajando. La posibilidad de que lleguen dos nuevas empresas asiáticas del sector automotriz. Esperemos que pronto se den esas buenas noticias. Expansiones que hay de las empresas actualmente ya operando aquí en Monclova y bueno eso es parte de lo que el municipio preocupados y ocupados por la situación que precisamente comenta de altos hornos de México ante esta inminente situación que se daría de la quiebra de altos hornos. Pues bueno tratar de ofrecer las posibilidades para que la gente no tenga que migrar y que se establezcan y que se queden aquí en Monclova. Aparte de nuestra bolsa de trabajo que es de manera permanente donde vamos a conocer todo lo que la industria y comercio requiere de vacantes que tienen para dar a conocer pues es parte de lo que hacemos. Por otro lado también a todos los que emprenden nuevos negocios el darles el apoyo o asesoría para la apertura de los nuevos negocios. No definitivamente estamos hablando de un número importante de obreros y de personal de confianza que ante esta situación aparentemente va a darse. Difícilmente se podrían colocar todos aquí en las diferentes empresas de la ciudad pero sí ser este unos facilitadores para poder apoyar a toda la gente que quieran emprender negocios pues ser unos reales facilitadores para que así sea. Como cuántas vacantes tendrán empresas de Monclova o la región tiene algún estimado cuántas vacantes podrían ofrecer. Lo hemos lo hemos platicado recordemos que hay empresas están en una etapa de construcción de ampliaciones en donde pues quisiera darte el número exacto que estaríamos hablando a lo mejor de todas esas y de las que posiblemente vayan a llegar alrededor de mil quinientos dos mil nuevos empleos. Sabemos que hay un déficit importante en lo que bien comentas de la gente que en momento dado trabajadores a tus oros los estarían liquidando pero bueno pues es parte de de nuestra labor del seguir impulsando con Globo a la región para que lleguen nuevas empresas. ¿De cuánta gente podría ser liquidada en AMSA entre obreros y personal de confianza? Más o menos andaba en el orden de entre personal de confianza y sindicalizados de aproximadamente ocho mil. Yo quiero seguir pensando que pues no venga la quiebra Juan Ramón y también pues lo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo es increíble como una empresa puede de la noche a la mañana paralizar sus labores y abandonar, dejar en el completo abandono sus responsabilidades con los trabajadores y con los proveedores y que pues ninguna autoridad haya dicho nada. Yo siempre me pregunto qué pasaría si se tratara de una de las pequeñas empresas que tenemos en la ciudad, pues inmediatamente surgen la manera de coaccionarlos para que respondan a los trabajadores, a los pocos trabajadores que tengan y en este caso de Altos Hornos de México pues sí que sentó un antecedente de cómo pues de la noche a la mañana paralizó y no dijo nada Juan Ramón. No, hasta la fecha Silvia y tú quieres pensar que no pero pues ya todos los sectores están pronosticando que es inminente ya esta quiebra y bueno pues el despido de la mayoría de esos 8 mil trabajadores, la pregunta es dónde se van a colocar porque pues si bien es cierto se habla de expansiones de empresas ya establecidas y de nuevas empresas que vendrían, esto sería hasta el 2025 y pues el comercio y la industria pues son pocas las vacantes que ofertan así que pues está muy difícil panorama para los trabajadores, tanto que esperaron Silvia, no quisieron darse de baja porque pues no querían perder su antigüedad laboral y pues ahora resulta que si hay quiebra la ley de Federal de Trabajo establece que solamente serían tres meses de pago de salarios y 12 días por año trabajado siempre y cuando tengan una antigüedad de 15 años o más en el Tesorno de México así que pues no, las liquidaciones tampoco van a ser muy buenas y después de que se les liquide va a ser muy difícil que se puedan colocar en alguna empresa aquí de Monclovo, la región. Sí, te digo pues ojalá y que sea eso Juan Ramón, que ojalá que sea, que no venga la quiebra y yo te comento esto porque hace unos días platicaba con una de las esposas de obreros y ellos pues tienen un grupo de WhatsApp en donde se comunican y ahorita que lo reflexionaba esto que dices tú que pues ya está muy, es muy posible ahora que se dé la quiebra, me imaginaba yo pues a lo mejor porque decía esta persona en el grupo de WhatsApp hay bastante esperanza, hay mucha energía positiva porque dicen que inclusive le han estado mandando hablar a trabajadores para que vayan a hacer labores de mantenimiento y de limpieza al interior de Altos Hornos de México y que esto les genera la esperanza de que pues a lo mejor va a haber una reactivación más que una quiebra, pero ahorita que comentabas tú que es muy posible que sea la quiebra, pensaba yo, ¿será acaso el fenómeno de la negación en hablando de psicología que pues al ver que ya viene la quiebra? Sí, pues es que es algo que nadie quiere Silvia, nadie quiere la quiebra, quiere la reactivación de AMSA, pero es un proceso legal, ya el 4 de agosto pues van a dictaminar y todo parece indicar que será la quiebra, así que pues lamentable. Gracias. 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 Gracias.